En primer lugar, quería agradecer al Instituto Tomás Pascual y especialmente a Alfonso por la invitación para participar en esta jornada. Bueno, como sabéis, hace poco más de 10 años que se secuenció el primer genoma humano, entonces obviamente es un paso tremendamente relevante en biomedicina, pero obviamente también es un pequeño paso, es un pequeño paso por la cantidad de variaciones, de SNPs, de todo este tipo de cosas que hay en los genomas humanos, pero sobre todo es un pequeño paso para conocer nuestra composición genética porque, como veis, el genoma humano contiene 23.000 genes, pero los microorganismos que nosotros contenemos, que albergamos, proporcionan más de un millón de genes funcionales, que es decir, genes que ejercen funciones que son vitales para nuestra supervivencia. De tal manera que, básicamente, a continuación de este proyecto genoma humano, que obviamente sigue en marcha y de una forma muy vigorosa, pues hubo una proliferación de proyectos microbioma humano alrededor de todo el mundo y ha dado lugar a la formación de grandes consorcios microbioma humano, sobre todo entre Estados Unidos, Europa y actualmente también China, Australia y otros lugares. Entonces, a pesar de esta riqueza microbiana en nuestros cuerpos y tal, siempre tradicionalmente se consideraba que había como dos fases del ciclo de vida humano, que era el embarazo y la lactancia, como burbujas libres de microorganismos y eso en los últimos 10 años lo que se ha visto es que no es así, que los microorganismos tienen papeles muy importantes que decir, por ejemplo, para la fertilidad, para nuestra reproducción y es una cosa que se está viendo cada vez más evidente, que en los próximos años posiblemente explosionen. Los tratamientos de fecundidad y fertilidad posiblemente dentro de 10-15 años sean totalmente distintos a los que se hacen en estos momentos. Igual me voy a centrar en la arándula mamaria, en la lactancia. Entonces, básicamente, todos los proyectos de estos microbioma humano básicamente se han centrado en mucosas o epitelios que secretan un fluido biológico, porque cualquier mucosa, cualquier epitelio que secreta un fluido biológico está asociado a una microbiota más o menos compleja, incluyendo sitios que antes pensábamos que eran imposibles, la vesícula biliar, la próstata, las vesículas seminales o el útero. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, ya digo, todos estos proyectos de microbioma humano básicamente se han centrado, pues no apunto nada bien, digo, en la cavidad nasal, en la cavidad oral, la piel, el tracto gastrointestinal, genitulinario. Bueno, pero ¿qué pasa con la glándula mamaria? Pues básicamente la glándula mamaria posee un epitelio y ahora veréis luego una imagen que es un epitelio con ciertas diferencias, pero parecido al que puede haber en otros lugares de nuestro organismo, y produce un fluido biológico, sí que lo produce, pero en un momento muy concreto de la vida, desde el precalostro que se produce aproximadamente tres meses antes del parto, hasta el destete cuando se produzca. Bueno, pues básicamente, ya actualmente sabemos que la microbioma mamaria existe, y de hecho hay una microbiota mamaria y otra de la leche humana, que son cosas relacionadas, pero no idénticas, como comentaré posteriormente. Entonces, hasta la fecha, para que tengáis una idea, se han aislado hasta microorganismos de aproximadamente unas 200 especies distintas a partir de la leche humana, pertenecientes a hasta 50 géneros, y se han descrito, en nuestro caso concreto, especies únicas, o sea, especies nuevas, ya reconocidas internacionalmente, tal como, por ejemplo, Streptococcus lactarius. Entonces, dentro de las bacterias cultivables, pues aparece una serie de, que hablaré luego más de ellas, Staphylococcus, Streptococcus, Corinebacterias, todo esto que parece siempre malísimo, bacterias lácticas, Bifidobacterias, y también aparecen, cada vez más, con los estudios de microbioma, microorganismos que son anaerobios estrictos y que están íntimamente ligados al intestino de una persona. Básicamente, microorganismos de los géneros, Roseburia, Fecalibacterium, Ruminococcus, Bacteroides, todo este tipo de detalles. Y volveré luego a esta imagen. Entonces, actualmente conocemos que la microbiota mamaria es muy peculiar, es muy peculiar comparada con la microbiota, por ejemplo, intestinal o vaginal o de otros lugares. ¿Y en qué se diferencia? Pues se diferencia, básicamente, en que es una microbiota transitoria. Básicamente, se empieza a crear en el último tercio del embarazo. De tal manera que es máxima hacia el periparto, en las últimas horas antes del parto. Permanece más o menos estable lo que dure la lactancia, mientras tres días o tres años, el tiempo que dure la lactancia, ese nivel de microorganismos permanece relativamente estable. Pero cuando empieza el destete, pues obviamente empiezan a producirse todos los fenómenos de apoptosis en la glándula mamaria, de involución de la glándula mamaria, y eso hace que los microorganismos desaparezcan por completo. Y no vuelven a haber microorganismos en la glándula mamaria de forma fisiológica hasta el último tercio de un siguiente embarazo. Y esto es peculiar porque significa que es una microbiota transitoria, vuelvo a repetir, íntimamente ligada al ciclo final de embarazo-lactancia. Y además, otra cosa que es peculiar y que ha hecho que haya pasado desapercibida mucho tiempo, es su concentración. Es una concentración moderada. Es una concentración de aproximadamente 10 elevado a 3 bacterias por mil litros de leche. Mil bacterias aproximadamente por mil litros de leche. Lo cual, como podéis imaginar, es totalmente distinto a los 10, a 12, 10 elevado a 13 bacterias por gramo que puede haber en una muestra de, puede llegar a haber en una muestra de heces. Entonces, esto significa que esta concentración no le causa ningún problema a la madre, pero como el niño, la aportación es continua varias veces al día, y el intestino de un niño cuando después del parto actúa básicamente como un fermentador, de tal manera que de tener muy poquitos microorganismos pasa a las 24, a las 48, a las 36 horas a tener aproximadamente 10 a las 9, 10 a las 10 bacterias por gramo de heces. Le digo que es un pequeño aporte en la leche, pero es un gran inóculo a nivel del intestino infantil. Bueno, pues todas sabéis, digo, básicamente, pues durante el embarazo se producen toda una serie de adaptaciones en el cuerpo de una mujer, y esas adaptaciones afectan a todos los órganos, a todos los tejidos y a todos los sistemas sin ninguna excepción, y básicamente más acusados o menos en otros lugares. Yo digo, básicamente, en esta misma diapositiva, podemos estar aquí tres días, pero no voy a estar, pero básicamente el caso es que, de una manera muy resumida, pues básicamente estas adaptaciones ocurren en el aparato digestivo, desde la cavidad oral hasta el resto, básicamente, ocurren a nivel cardiovascular, en el tipo de células que existen, en el gasto, toda una serie de adaptaciones, ocurren en el sistema inmunitario, ocurren obviamente en el útero, digo, que obviamente está desarrollando tal, y ocurren en la glándula mamaria. Y todas estas adaptaciones, sin ninguna excepción, favorecen la traslocación bacteriana desde el intestino materno hacia otros órganos, y obviamente de una forma masiva, en el último tercio, en el último cuarto del embarazo, hacia la glándula mamaria. Yo digo, básicamente, se favorece este tipo de procesos, y vuelvo a repetir, especialmente en el último cuarto del embarazo, es especialmente intenso. Bueno, en esta imagen, podéis ver una glándula mamaria de una mujer, básicamente, que no está embarazada, en una edad fértil y tal, entonces, básicamente, ¿qué contiene? Pues contiene tejido adiposo, tejido conjuntivo. Pero mirar, por ejemplo, una mujer de la misma edad, ay, perdona, no sé si me... Bueno, pues lo que quería comentar, que viene ahora después la otra imagen, es que durante este último tercio del embarazo, que es cuando coincide, que se empieza a producir precalostro, que coincide, que empiezan a haber celulares de sistema inmunitario, que empiezan a haber bacterias, es el mismo momento en el que empieza a haber unos fenómenos de angiogénesis tremendamente activos a nivel mamario. Y, básicamente, lo que hace es cambiar, fijaros cómo ha cambiado radicalmente una mujer en el octavo mes de embarazo, básicamente, toda esa parte de tejido se ha cambiado por vasos sanguíneos, por un aporte tremendamente grande. Esta imagen, que es bastante... Bueno, de estas que no suele gustar, básicamente, lo que veis es el epitelio mamario, no apunto nada bien con ese puntero, pero, bueno, el epitelio mamario, que, como veis, se ve cómo se está produciendo la leche y cómo se está, vamos, poniendo en el interior de los conductos, pero, sobre todo, sobre todo, lo que se suele ver, que lo voy a indicar... Básicamente, que está aquí, esta estructura, que son endotelios, es una estructura endotelial, y si os fijáis, hay unas cositas como horizontales que son los glóbulos rojos, ¿cómo se ven los glóbulos rojos que están llevando? Pues, en la parte superior, donde está la flecha, hay una estructura endotelial, y lo que se ve es una célula dendrítica como portabacterias, aunque no lo vais a ver desde allí, lo veréis luego mejor en otra imagen, y como portabacterias que coloniza el interior del epitelio mamario. Bueno, voy a hablar dos diapositivas aquí, me suelo estar tres horas hablando, pero, vamos, voy a hablar cinco minutos en dos diapositivas, porque esto voy a resumir en dos diapositivas como aquel que dice 14 años de trabajo, con metodologías, vamos, con distintos tipos de metodologías. Bueno, básicamente, siempre se pensaba que la glándula mamaria era un sitio estéril, la leche era estéril, y si contenía bacterias era porque se contaminaba con bacterias de la piel de la madre o de la cavidad oral del niño cuando mamaba y también aportaba y tal, y actualmente lo que se sabe no es así, por ejemplo, el precalostro que se produce, que no ha tenido contacto con la cavidad oral del niño, contiene una serie de bacterias que son anaerobias estrictas y que son típicas del ambiente intestinal, no de otros lugares, no se encuentran en la piel, no se encuentran en la cavidad oral, de tal manera que actualmente se conoce que una parte importante de las bacterias que colonizan la glándula mamaria de forma interna proceden directamente del intestino materno y del intestino materno, de la forma que ahora os comentaré, son capaces de llegar básicamente a la glándula mamaria y de la glándula mamaria llegar al intestino infantil. Entonces, básicamente, este mecanismo implica lo que vais a ver aquí y tal, hasta hace pocos años, hasta el año 99-2000, prácticamente no se sabían mecanismos o no se conocían los mecanismos por los cuales bacterias que no fueran patógenas eran capaces de traslocar un epitelio íntegro y en ese año apareció en la revista Nature este mecanismo que os comentaremos y que según salió publicado mandamos una persona al laboratorio donde se había hecho para aprender también nosotros este tipo de cosas. Entonces, básicamente, este mecanismo implica las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas que están en la lámina propia de la mucosa entérica lo que son capaces es de emitir dendritas, captar bacterias viables, llevarlas a la lámina propia preservando la integridad de la mucosa intestinal y migrar y migrar hacia otros lugares y de esta manera aquí veis las células dendríticas que es la clave un poco de este tipo de mecanismo bueno, pues básicamente si las bacterias son capaces de interaccionar con las células dendríticas a nivel intestinal esta interacción les permite pasar el ganglio linfático mesentérico que era, digamos, como el filtro que antes pensamos que era último para las bacterias viables y tal, de tal manera que pueden pasar llegar a la sangre y de esa manera llegar a la glándula mamaria. Y ya digo, es un mecanismo que es selectivo que es decir, no es cualquier bacteria del intestino llegar a la glándula mamaria no, es un grupo de especies muy concretas a las que las células dendríticas les permiten hacer esto. Hay otros muchos grupos microbianos que las células dendríticas las presentan a los linfocitos y se destruyen durante ese periodo. Es un proceso selectivo. Bueno, básicamente de una forma muy resumida no voy a hablar técnicamente de los sistemas de biología celular que hemos empleado y todo ese tipo de cosas pero básicamente para que veáis en vivo un poco este principio. Entonces, cuando hace, esto fue hace como ya 10 años básicamente estamos interesados en ver en vivo si pasaba este tipo de mecanismos entonces diseñamos un fragmento de ADN que es artificial que no existe en la naturaleza y esto lo introdujimos en un plásmido con un gen de resistencia a un antibiótico y este plásmido con este fragmento que no existe de forma natural lo introducimos en bacterias que habíamos aislado de leche materna y estas bacterias transformadas las dimos a ratonas gestantes durante 15 días antes de la fecha esperada del parto. Entonces, cuando haces estos experimentos siempre estás preocupado por si la transformación va a ir bien si vas a ser capaz de hacer esta construcción de introducirla en las bacterias y luego te das cuenta al final del día que los problemas más relevantes son de otra índole que es cómo se ordeña a una ratona. Bueno, pues básicamente obviamente desarrollo de todo tipo de artilugios que os podáis imaginar de tubitos ependorf con ventositas cosas de estas y tal que tal obviamente la facilidad que había es de poder coger biopsias mamarias con lo cual también eliminabas la posibilidad de una contaminación de la piel con material fecal de la madre. Y entonces lo que veáis en medios de cultivo donde poníamos el antibiótico que llevaba vamos de resistencia que portaba el plásmido este pues ya crecían microorganismos pero cuando hacíamos una PCR solo aparecía el marcaje genético en los individuos del grupo tratado mientras que lo del grupo control pues obviamente no aparecía. Bueno, esto sucede en mujeres pues obviamente en mujeres no podemos utilizar bacterias marcadas entonces tuvimos que utilizar lactobacilos que básicamente también estaban aislados de leche humana pero están en listado de presunción cualificada de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y entonces obviamente se lo podamos dar por vía oral. Y entonces lo damos en mujeres lactantes por vía oral y lo que veíamos pues a una serie de tiempos ver en la leche que pasaba y entonces por hibridación en colonia con sondas específicas para las especies que habíamos dado la Tuacilus salivarius y la Tuacilus gaseri veíamos que aparecían que había microorganismos que eran de la misma especie que habíamos dado pero no queríamos ver si eran de la misma especie sino si era la misma cepa que habíamos dado. Entonces por técnicas genéticas por genotipar por electroforesis en geles de campo de pulso pues lo que veíamos es que efectivamente la bacteria que recuperábamos en la leche de esa mujer era la que le habíamos dado previamente por vía oral. Posteriormente había otros grupos en Francia en el Reino Unido en Suiza en Estados Unidos que obviamente han replicado porque al principio todo esto es una cosa que da cierto escepticismo hasta que la gente lo prueba y ve que realmente sucede. Entonces veis aquí en pediatrics también y tal pues básicamente vamos un equipo francés y suizo pues básicamente encontrar lo mismo transferencia de bacteria de la madre en ese sentido de las heces de la madre o sea el ambiente intestinal sangre, leche y tal. Y además como veis igual de las imágenes que teníamos nosotros básicamente las bacterias están en la parte más externa pegadas a las células del sistema del sistema inmunitario a células dendríticas. De tal manera que actualmente conocemos que hay ciertas bacterias que desde el intestino materno son capaces de interaccionar con células dendríticas con interacciones que son bastante complejas es un mecanismo altamente regulado son capaces de atravesar el glándulo linfático mesentérico y colonizar la glándula mamaria el hipotelio mamario y obviamente con la leche van a salir al exterior y eso es la ruta entero mamaria que vuelvo a repetir que es un proceso selectivo pero obviamente como no se pueden poner puertas al campo hay otras fuentes de microorganismos para la leche obviamente la piel de la madre tiene microorganismos no los que siempre solemos pensar sino microorganismos serófilos que están altamente adaptados a actividades de agua muy baja y también obviamente por ejemplo las bombas los sacaleches muchas veces en las casas se lavan con agua el agua contiene microorganismos esos microorganismos la leche lo arrastra y llega a la leche que le das al niño entonces de tal manera que todo esto si esto